Música Sí, la verdad, gracias a Dios pudimos llegar hasta acá. Ahora creo que debemos ser inteligentes, debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Va a ser una serie muy complicada. Sí, son muy peligrosos arriba, tienen gente muy rápida. Creo que estando concentrados, nosotros también hemos hecho un muy buen trabajo en cuanto a la defensiva durante lo que es el torneo. Así que va a estar bueno el duelo. Esperemos estar concentrados para nosotros sacar adelante el partido. Uno siempre quiere ir a ganar. Hay que ser inteligente, hay que tener en cuenta esos detalles. Pero bueno, primero Dios podamos hacer un partido excelente para traernos un buen resultado y el sábado volver a repetir acá en casa. Sí, que vengan como lo han hecho durante todo el torneo. Creo que para nosotros ha sido de mucha ayuda. Así que qué mejor poder dar todo y que la gente aliente como lo ha hecho hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!